Soy Nayara Hernández, terapeuta ocupacional y gerente de la asociación AMO, Autismo y otras condiciones de la zona oriental de Huesca. Surgimos hace seis años para facilitar el acceso a las terapias de estas personas en nuestro entorno y estamos en Cádiz porque creemos que una asociación tan pequeñita y familiar como la nuestra necesita de una entidad que la rope y la englobe junto con otras asociaciones y para nosotros Cádiz es un sitio donde poder llamar para cualquier cosa que necesitemos.